Sí, ahí tenemos la presencia en el día de la fecha y también en el día de mañana de gente que viene de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a dar diversas charlas para inspectores, para choferes en general que se va a llevar a cabo mañana, para alumnos de entre 15 y 17 años que son futuros conductores y también para los docentes. También va a ser mañana en el Salón Municipal a partir de las 10. ¿Estas charlas tienen la idea de implementarlas mes a mes, al año, anuales? Este año creo que va a ser la única porque en realidad dentro de una serie de programas que tuvimos llevando adelante, no nos dieron los tiempos. Actualmente, más allá de estas capacitaciones, nuestros inspectores están haciendo un curso en Ramírez, al que acuden una vez por semana desde hace ya tres meses, que se está dictando junto con la UADER, que también tiene que ver con capacitación para los inspectores de tránsito. Esto es como un complemento y con algunas innovaciones que trae la gente de la Agencia Nacional. Hay un nivel muy importante de cantidad de inspectores en la ciudad. Sí, acá están todos los inspectores que trabajan en calle y también el personal administrativo que trabaja en el SAL, en el Centro de Emisión de Licencia. De manera que está todo el área de tránsito presente porque de eso se trata justamente la capacitación. Considero que la capacitación para el hombre que trabaja en la calle es fundamental porque no tiene machetes a los que puede acudir ante una situación en la que tiene que resolver bajo presión y tiene que tomar la mejor solución en cada caso. Entonces lo único que en ese momento cuenta el inspector es su capacitación. Además, digamos que el tránsito está cada vez más complicado. Está cada vez más complicado porque cada vez se suman más autos. O sea, la cantidad de... Y más conductores y más gente y Crespo tiene cada vez más población. Pero dentro de todo y en línea general yo creo que apuntamos obviamente a lo ideal que el tránsito sea seguro en primer lugar, fundamentalmente seguro, que no haya accidentes de tránsito, que no haya que lamentar víctimas, que no tengamos ni siquiera lesiones leves. Los hierros, bueno, es relativo, pero fundamentalmente los lesionados y las víctimas fatales. Ahora, ¿cómo considera la situación en la que estamos en esta sociedad? ¿Qué le preocupa más, ya que usted está a cargo del área? Me preocupa la falta de conciencia de la gente. No es... Yo creo que no pasa por una cuestión de falta de educación, porque hoy en día la educación está en todos lados. Continuamente hay espacios publicitarios por televisión, por radio. Lo vemos continuamente en internet, en todos lados, donde se aconseja utilizar las sendas peatonales, donde dicen que el que viene por la derecha tiene prioridad de paso, cosa que todavía no lo logran entender. Los peatones pasan, atraviesan la calle en cualquier sector. Si pudiesen estacionar dentro de la vidriera de cualquier comercio a donde van, lo harían. No respetamos las sendas peatonales, ni para el estacionamiento, ni el peatón las utiliza. O sea, no respetamos los semáforos, no usamos el casco. O sea, cosas elementales. Y creo que nadie desconoce de que para andar en moto se necesita casco. Nadie desconoce que para circular necesita la licencia única de conducir. Y sin embargo, nosotros en los operativos vemos todos los días las infracciones más comunes, son la falta de licencia, la falta de seguro, la falta de casco. Y eso no es una cuestión de falta de educación. No tomamos conciencia.